¡Combate! Y estamos de regreso, seguimos, continuamos con más de Combate de América. Señor Rabu, escribió cuando escucho esas canciones. Este tipo de música definitivamente es porque Alfa Radio entiende sus sentidos. Reúnense con todos sus amigos, Arma, La Parra, solamente con Alfa Radio que siempre va a estar contigo. Para que prenda la fiesta y pase su carnaval increíble, gracias Alfa Radio. Alfa Radio, más amigos, más música, Pichincha 98.5 FM, Guaya 104.1 FM, Manaví 107.3 FM, Alfa Radio, más amigos, más música. Todo el mundo bailando por acá, están los mismos que Maraglia, pues están así. Pero vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema totalmente porque vamos a seguir hablando del equipo Naranja justamente. En esta ocasión vamos a hablar con Laila. Laila, por favor, venga por acá un momentito. Queremos conversar contigo. Queremos hablar de la situación de Laila en el equipo Naranja. Porque no podemos dejar pasar lo que sucedió en días anteriores cuando tuviste algunos problemas con los chicos. Sabemos que la cuestión es que tú no te sientes muy integrada con el equipo Naranja. ¿Cómo te has sentido los últimos días? Bueno, ayer me sentí un poco más tranquila porque ya había tenido una conversación con algunos de ellos. Hoy me siento súper feliz porque como se dieron cuenta pude hacer el circuito. Pero esa vez que conversé con Jorge sí me sentía totalmente mal. Estaba chuta, con una autoestima súper abajo. Porque Laila, ¿qué hace que tú te sientas tan mal? Que a veces no puedo hacer los circuitos, me siento impotente de no poder pasar el camino flotante, la cuerda floja. Entonces, como veo que... Impotente esa palabra, ¿verdad? Ahí está. Entonces, como veo que... Como veo que Isis la pasa, Fanny creo que también, no sé. La mayoría de los chicos la pasan y yo no. Entonces, esa es mi moral que se baja y ver que no puedo en los circuitos. Y entonces, por eso como que el equipo me está haciendo un lado. Cosa que estaba mal, porque el equipo tiene que estar en las... Ok, vamos a ver el video, qué fue lo que sucedió en días anteriores con Laila Torres. Ya vení. Combate. Laila, vamos Laila. A tocar campana Laila. El equipo naranja continúa, tiene que tocar esa campana Laila Torres. No la tocó. No sé, en esto de aquí lo intenté, lo intenté, pero no. No sé qué pasó, ahí arriba me he quedado, me he quedado. Bueno, no sé por qué Fernando Tocillo todavía está pasando el circuito. Parece que tienen algún tipo de reclamo. Laila, tal vez es la presión que sientes de parte de tus compañeros cuando estás jugando. Sí, de verdad me estoy un poco nerviosa. Laila no tocó la campana nunca. Yo sí puedo. Por el rato de competir me pongo súper nerviosa, me tiemblan las manos, me tiran los pies. Tocillo también es malo, porque ni bien iba a competir. Dice, chuta, esta man de Laila es lenta, es lenta, en vez de darme aliento, darme apoyo. Algo no me cuadra, porque mientras que Laila está prácticamente agotada a un lado, los naranjas festejan, se ríen como que nada ha pasado. No se acercan a apoyar a su compañera, lo toman a chiste. Fernando, de hecho, como que, Fernando Tocillo, como que si fuera broma, el estar perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pasa el circuito, se ríe, festejan con Gordon, con Isis. Y la verdad, yo sí creo que estoy viendo un equipo naranja que quizás no está bien compactado o algo pasa. O algo pasa. O algo de malo, oye, es que siempre que pasa algo, te le cargas a alguien y siempre armas el problema aquí. Porque estás de parte de todos, menos de mi lado. ¿Y yo cómo quieres que te diga algo? ¿Cuándo? A ver, cuéntame, ¿cuándo? Todo el mundo me chaca a mí. Nada, coraje, porque cuando no puedo hacer algo, como todos tienen cuentas, se hacen a un lado y no me dicen nada. En cambio, cuando tu fin yo no lo pude hacer ayer o cualquiera de nosotros no lo pueda hacer, yo le digo, tranquilo, que mañana va a ser mejor, tranquilo, tú puedes. Y no es que me afecte, porque yo mañana, pues, me voy a olvidar, voy a seguir viniendo, sonriendo y voy a seguir haciendo. No es que me afecte, sino que ahorita, como que el momento ahorita te da coraje y te hace nacer sentimientos, emociones, yo qué sé. Ahí vamos bajando del circuito, íbamos a Camerino y por ahí escuché que lo que le están haciendo a la isla es bullying laboral. No lo había tomado yo de esa manera, no lo había pensado, no había pasado por mi cabeza esa idea. Y planteándomelo, viendo cómo ha sido en estos días, cómo ha sido el proceso de Laila en el Naranja, cómo se han comportado con ella, sí me parece que le están haciendo bullying. Yo creo que están haciendo malos Naranja porque son un equipo, tienen que estarse apoyando en las buenas y en las malas. Laila ha sido excluida del equipo Naranja toda la temporada, lo que lleva la temporada. Realmente yo me siento mal porque aparte de ser compartiente, ella es un ser humano. Entonces yo creo que está muy mal que le hagan eso porque aparte de que no la dejan jugar nunca, cuando la dejan jugar, solamente la chacen y la chacen. Laila que siempre nos dice de la boca para afuera que sí, que ella está entrenando cross y cross y para arriba, cross y para abajo. Entonces ya, pues si ella dice que está entrenando, que dé lo mejor aquí. Se siente fuera la pobre, no es por nada ni nada, pero se siente como que ella está fuera de combate y eso no es bueno. La verdad no veo que se acoplan bien todos y peor ahorita. No es por nada, pero ahorita que no está Pepe, los veo peor, la verdad. Siempre está apartada, nunca se une con la chica ni la molesta a la chica, siempre está apartada de ella. Laila no ha querido como que integrarse con nosotros. Siempre le alza la autoestima y yo creo que, no sé, yo creo que le falta eso porque ella como que se considera mala o que no puede o que eso. Nosotros siempre le hemos dado apoyo desde el principio, desde el principio. Ellos mismos se contradicen, ellos dicen que la aman, que la adoran, que están ahí, que no sé qué. A Laila no se la ve integrada, se la ve aparte de ellos. Sí me he dado cuenta, pero a mí así es esto. A mí también me excluían al principio porque no rendía tal vez lo suficiente, porque me cansaba y me excluían, así es. Yo tuve que ganarme mi puesto, yo tuve que ganarme estar con los naranjas, un equipo bastante fuerte y tienes que ganarte tu posición. En realidad es que no la quieren a ella, porque ni siquiera es que puede ser débil, porque a veces Fanny se equivoca, a veces Isi se equivoca. Por culpa de él ayer perdieron y nunca le reclamaron. Tu finio se equivoca y no es la misma discriminación como la hacen con Laila. Si Laila se equivoca es como que, guau, ha rido Troyes. Laila lo que debería hacer es poner un alto a todos y jugar, tranquila. Yo de ella, hace rato hubiese reaccionado y le hubiese parado el carro a todos, a todos, y hubiese seguido jugando. Y si no les gusta que estén en el equipo, pues elimínenme o pidan cambio de equipo. Y listo. Combate. Producción, exactamente, quiero pedirle a la producción que si pueden volver a poner la toma donde se ve que Laila estaba llorando, estaba muy afectada. Y se las estamos pidiendo, porque Laila en este momento acabó de ver el video y se viró y les dijo que espera que todos ustedes hayan estado burlando de mí. Cuando me dijeron que no, porque le habían dicho que no, se estaban riendo de ella. Y ella se quedó en este momento sorprendida, Laila. Así es, yo le dije a Gordo, le dije, Gordo, ¿y tú también te hubiese visto cuando yo estaba ahí afectada y todo? Porque yo me llevo bien con Gordo. Y Gordo me dijo, no, yo nunca estaba corriendo con ellos cuando me llevo la sorpresa en este momento. Laila, o sea que nunca había visto esta parte. No, recién me ovié lo que pasó cuando yo estaba ahí sentada. Pero apoyo entonces. No, estás muy equivocada, Laila, yo no me estaba hablando de ti, mucho menos. Nosotros, yo me estamos con Tufiño, yo le dije a Tufiño, te quedaste sin jugar. Y Tufiño me dijo, no, yo no me voy a quedar sin jugar. Y él pasó el circuito, estábamos apoyándolo a Tufiño, molestando, pero no por ella. Yo estuve apoyando a Laila, vamos Laila, una, vamos Laila, dos, vamos Laila, tres, vamos Laila, cuatro, cinco. No hizo nada bueno y me fui por allá. Y no es que, yo, nadie sabía que ella estaba llorando. ¿Nadie sabía? No, a ver. Ya, ok. Hacerte lo que dices, pero date cuenta, desencuentra todo mi equipo. Yo no quiero pelear con mi equipo, que quede claro, solo es mi manera de opinar al ver esto de aquí. Cuando ha perdido Tufiño, cuando ha perdido cualquiera de ellos, como lo dijo Ana Paula, no es lo mismo que cuando he perdido yo. Nadie se acercó, nadie, absolutamente nadie se acercó a decirme tranquila, o por lo menos decirme fallaste, o lo que sea, ni malo ni bueno, nadie se acercó. Entonces, en parte es verdad lo que dice Careca, bullying laboral. Bueno, palabras que realmente hay que analizarlas. Vamos a tener que irnos a una pequeña pausa, vamos a hacer un corte comercial. Aquí está justamente la imagen. Aquí está la imagen, está terminando, sonando Tufiño de jugar. Toca la campana, sí. Vemos a Laila del otro lado que estaba llorando, estábamos hablando. Y oje que cuando estamos conversando, cuando estamos hablando aquí, se escucha porque los parlantes realmente están súper altos. Se escucha lo que digo yo y en ese momento lo que decía Laila. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Atención que viene el reto de fuego, un reto increíble que no se lo pueden perder. Ya venimos, la semana extrema continúa. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más de combate. Se viene el reto de fuego. No se lo puede perder. Combate. Comeriennentse. Comerkanse. No.